Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, mulata Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, mulata Oye como goza esa mulata, mulata Toda la noche si que se arrebata, mulata Está pidiendo que goza esa mulata, mulata Y cuando suena la rumba la goza chata, mulata Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, mulata Oye como va, mi ritmo bueno pa' bailar, mulata ¿A qué te secoño ahora? Apreta lo Apreta el ceboño ahora Apreta lo Apreta el ceboño ahora Apreta lo Apreta el ceboño ahora Apreta lo Apreta lo Apreta lo Apreta lo Apreta lo Apreta la ceboño ahora Apreta lo 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 Gracias.